Y nos vamos con esta canción, la más bonita del país, Eduardo, jeje, Azúcar Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moro Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moro Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moro Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moro Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Digan lo que digan, Eduardo Maldonado es el señor de HCH, el fundador Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Así es Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Que suena el trombón Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Pero antes el trombón Ahora sí se viene el trombón Maldonado es el señor de HCH, el fundador Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda Ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda de lo que pasa, en todo el país, ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda, se va a reír, se va a llorar, se va a cantar, ríe, llora, hable como habla, no pasa de moda, ríe, llora, llora como habla, no pasa de moda. ¡Bravo!